Lo cierto es que Felipe VI y Leticia tienen motivos de sobra para estar preocupados con todo lo que está ocurriendo con el rey emérito Juan Carlos y en la Casa Real saben muy bien que la monarquía pasa quizás por su peor momento en años y, lo peor de todo, es que parece que el protagonista de la historia no es que está precisamente mostrándose preocupado o cauto. Si bien es cierto que son muchos los que apuntan que Juan Carlos I está viviendo esta situación con angustia y que incluso está pasando por una depresión, de nuevo ha vuelto a ser Pilar Eire, una de las periodistas mejor informadas de lo que ocurre en la corona, la que ha dejado a muchos con la boca abierta con una información del emérito. Y es que, mientras Felipe y Leticia siguen con su ruta por España intentando hacer olvidar al pueblo los líos del antiguo rey, el emérito, según Eire, se ha ido de caza. Sí, pese a las continuas informaciones que hablan de corrupción y de cobros de comisiones y, sobre todo, del futuro de Juan Carlos lejos de la zarzuela, parece que el emérito no está preocupado. Amigos, ayer el rey emérito estaba de cacería, matando jabalíes, me lo acaban de confirmar. Estoy anonadada y al mismo tiempo muy triste, apuntaba Eire en su Twitter. No es ningún secreto que al padre de Felipe VI siempre le ha gustado mucho la caza. Fue, de hecho, su accidente cazando en África el momento en el que, para muchos, empezó su declive como monarca a ojos de la opinión pública. Una afición que comparte con su hija Elena. No se sabe si en esta ocasión la hermana mayor de Felipe ha acompañado a su padre en esta nueva, y para muchos vergonzosa dadas las circunstancias, cacería. Hay quien apunta que sí. En cualquier caso, si lo que pretendía el rey es que su padre no echara más leña al fuego en esta situación límites, desde luego parece que no lo está consiguiendo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!